Música ¡Andrea, a ver! ¡Andrea! 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 ¡Está en la parte...! Amén. ¡Vamos! ¡Andrea, a ver! ¡Mira! 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 ¡Tira! Sin miedo, no está fuerte. Dios mío, tenía que tirar ahí todo. Mátalo. Se sentó, güey. En el fight. A ver, chiquitán. Es que no se fallaron. Haciendo ahí, haciendo ahí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No tiene nada! ¡Vamos a un minuto! ¡No, ahí va el mundo! ¡Vamos a un minuto! ¡Vamos al minuto! ¡Vamos a un minuto! ¡Vamos, Melody! Yo no te escucho loco, yo no te escucho Es que ese pico me lo dian en la temporada 5 La chiquita Es que tu tienes Oye Tengo gente en frente Tengo gente en frente Saltando esta Reviviente 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 Buenisima, gracias por cubrir De nada Estamos metiendo toda esta Fogada Oh no, coño Ponte la en medio Ponte la en medio Ponte más para acá Ponte más para acá Hay gente aquí, hay gente Ahí arriba Si lo veo 44 44 Coño pito Está cao Muerto Ojo estos ponen ahí ahí, no, natural Me ha quedado descobertado así que Es que no sé, me da más tengo hoy Me da más tengo hoy, un cargador Ya no fui con el total, lleven a los Estamos ando bien, que llevo aquí Voy Ya no está blanca Está blanca también Cállense coño ¿Qué onda eso ya? Y me remata Atrás Ven, ven, ven Se cantó de alcohol Se cantó de alcohol Es uno, loco Atrás Atrás Para el final Te va más hábito Es fecha Te va más Me delante concha Es mi amigo, es mi amigo ese Mátalo ¡Mátalo! ¿Está bien la escopeta? ¿Estoy bien? Paga la escopeta, no tengo si... La escopeta me voy a dar la escopeta Que diablo, lo que junto a la escopeta es que huyendo Uy, ya tengo una suya ¿Quién, hombre, no puedo decirse? ¿O qué usted me escucha? ¿No hay café? ¡Andy! Es un poquillo, pero yo lo estoy a prioridad ¡Pocillo, pero yo lo estoy a prioridad! ¡Socófonos! 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 Yo andro y que no una vaina, no vaina Que fue len, que len Que vaina, loco ahora ¡Socófonos! ¿No? No, no tiene Necesito bala Sí No lo tengo ¿Denado? No te apetan No te apetan No, no Necesito de fútbol Y de fútbol Toma, toma No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no 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 Tengo para caer Si se quieren mandar Se cayó Cayó No 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 Tengo bala No No 2 3 5 6 5 7 8 8 9 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 ya chiste de no avisar nada yo dije yo dije tengo una lanzadera si se quieren mandar antes de pelea es verdad yo no escuchelo un minutito un minutito parao venga uno entonces porque es mi jefe John andry venga tiene mas vida de verdad johan y ven coge esta venta y dame una vaina de volar y ven dijiste que tu tienes yo tengo deja la puerta a favor nico de copeta de copeta no tengo nada de copeta de copeta no tengo nada ni chiquito en la otra de copeta de copeta de copeta 5 5 5 5 5 Vito, yo tengo 250 Tengo 200 Eso es robando 왼c Lo Smart los brazos En este balIB Un enfoque Futuro Usa la fogata Usa la fogata Revive Espera que el fogato tiene que llevar Dame la venta Dame la venta Vaya una revive Déjate los dos Déjate los dos Ahí van los dos Ahí van los dos Allí hay un arma Tengo un revólver Una cosa para ir Una cosa para ir Hay que ver caer un globo Que no ha caido No, no ha caido No, no ha caido hay gente caminando tambien hay gente caminando tambien hay gente caminando tambien 16 28 en la cabeza 28 en la cabeza 22 vamos a coger el 100 vamos a coger el 100 donde se coge el globo donde se coge el globo no esta recaeado esta mía hay gente que esta campeando por aqui no esta aqui no coja el globo aqui hay bala que salio esta tengo bala no esta aqui esta ahi vengan vengan todo para la chiquita yo quiero es material no esta ah porque yo digo yo estoy en baedle las minas mira son de 100 voy volo dale 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 bala y mata llave chica yo tengo bala chiquita ssan es de la chiquita yo tengo y la ssan no llame ningun tengo una de las que van a albucar gente Vamos a coger la zona y después coger ayuda. Por acá. Aquí hay gente enfrente. Sí, lo veo. Está llegando. Hay una allá atrás. Tengo una lanzadera, como se quiera. Lo puedes poner. Aquí atrás. Tengo gente. Mucho eso. ¿Dónde estás? Porque tú estás ya metido. Tú estás ya metido. Para caída, sí hay ahí. Para caída, sí hay ahí. Saliste. Saliste. Con la... Con la ganzadera, o sea, con la ganzadera. No, yo la pongo de rato, de rato. No. Ustedes no tienen escudo ni escudo ni escudo ni escudo. No. Se viven. Se viven. Se viven. Aquí arriba. Sí, abajo. No entiendo la lanzadera No, no No Pujo este globo Rony, cuidado que te estoy yendo solo por donde ellos Ellos están ahí, ¿entienden ahí? Si, si Están ahí mismo ellos No te vayamos Están ahí Están ahí El nuevo camino es El galo, estoy caminando Están aquí Buscá Yo tenía que dejarlo Jaja Ya que que es el golpe ¿Qué copia estás? Tengo gente, tengo siete yo Tengo siete yo ¡Ay! Ahí el más No tengo materiales, denme un fin de materiales Allá, allá, allá Quédate a ti No se quede parado No tienen insulo ninguno Yo tengo, toma Yo tengo, toma 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 Ellos son tres Sí Nosotros somos cuatro Hay que bajar, hay que bajar No dejen que le den el I-PASS Seventiséis Un disparo Un disparo Mira la vida Ahora sí, voy a la tierra Ahí está Ahí es la cocada ¡Toma en contra! ¡Toma en contra! ¡Toma en contra! ¡Toma en contra! ¿Y baje? ¡No! Esa está nada André John André, ¿qué tú haces John André? Buena, buena, queda uno y André Vete, vete, vete Es uno, loco, es dos, uno, loco Míralo ahí, que es uno La feta Vamos, tú puedes, su cole Loco, no abre por favor Loco Qué es loco Le da Ahora ¡No! ¡No! ¿Cuántas que llevamos? ¡7! ¡No, yo llevaba! ¡10, 12! ¡17! ¡17! ¡22! ¡22! ¡Vengo ahora! ¡Voy con! ¡Voy con! ¡Voy con! ¡Voy con! ¡Voy con! ¡Voy!